¡Uy! 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 ¡Les invitamos a bailar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! 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 ¡Eso es lo que vieron! ¡Y para toda la banda! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ausar! ¡Uy! ¡Uby! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! Eres la cumbia para bailar Eres la cumbia para gozar Eso, eso, eso Eso Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay, ay Eso, 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 eso Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va a acabar el rollo Pura joda, puro rollo joda A los grandes amigos de Fender Y bien, Jorge Marinos Envivo, para ti Eso, eso, eso Eso, eso, eso